A las 11 de la mañana, 32 minutos en todo el país y vamos a hablar de algo que se viene esta próxima semana, tiene que ver con una ronda gastronómica, con productores locales, con gente de negocios, con pequeños emprendimientos, bueno de todo esto y mucho más nos van a hablar Victoria Urioste y Bettina Moreira aquí en Una Nueva Mañana porque es un evento distinto que busca de alguna manera conjugar a los distintos actores, generar esa sinergia entre productores locales, gastrónomos, gente que tiene emprendimientos, bueno buenos días para ustedes, gracias por estar con nosotros, arrancamos por Victoria, bienvenida Victoria, buen día. Buen día, ¿cómo estás Johnny? Un placer recibirte y lo mismo para Bettina, Bettina bienvenida, gracias por acompañarnos. Un placer que estén por acá para hablar de ronda gastronómica pero es una distancia que tiene que ver con los negocios, de qué se trata, cuál es el nombre correcto, preciso para que la gente lo sepa. Se llama ronda gastronómica, feria de negocios. Feria de negocios, involucra por un lado al área gastronómica y por otro lado a negocios y personas vinculadas a emprendimientos aquí en el departamento de Rocha. Claro, cuando empezamos a planificar esto fue cuando vimos que no estábamos viendo el producto de Rocha en los establecimientos del rubro gastronómico, tanto en los restaurantes como en los alojamientos que tienen desayuno y en los lugares que están vinculados al rubro gastronómico. Entonces estábamos viendo que había muy pocos en donde estaba ese producto y como la raíz y el origen de esto es eso, es vincular a los productores de Rocha con los gastrónomos y la gente relacionada al sector para que se generen esos negocios, esos vínculos y que se ponga en valor el producto que tiene Rocha. Esa es como la esencia del evento. La idea es unir, unir, generar esa vuelta que es necesario, ¿no? De alguna manera, Betina. Sí, como dijo Vicky, la idea es unir desde el programa Sabores de Rocha, bueno, impulsado por la Corporación y la Dirección de Turismo, que quienes somos los que estamos organizando este evento con muchos apoyos que ya los nombraremos en su momento y bueno, gracias Johnny y los medios de comunicación por este espacio. Estamos dando un pasito más, como cuenta Victoria, el pilar de Sabores de Rocha es dar a conocer la producción y que esto se muestre y se ponga en valor en la gastronomía. Bueno, para eso hay que conectar esa producción con las empresas del sector, ¿no? Entonces estamos dando un pasito más en una feria de negocios, de networking, que bueno, que va a ser el 21 de agosto, de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde, que bueno, lo que estamos proponiendo es un espacio para que los productores locales, tanto de los más chiquitos como de los más grandes, porque tenemos desde Copayán, Samana, hasta horticultores, pesca, queso, las bodegas de Rocha, van a tener un espacio de exposición, demostración y presentación de sus productos y visitan este evento, todo lo que son los establecimientos gastronómicos. A la mañana, bueno, va a suceder todo eso, todo ese encuentro, esos negocios, esas conexiones. Bueno, y al mediodía ya le voy a pasar la palabra a Vicky porque tenemos un espacio gastronómico con demostraciones, con cocineros y charlas y le voy a pasar para que cuente un poquito las invitaciones y las cosas interesantes porque la idea no son solo los negocios, sino es actualizarse en conocimiento, intercambiar, bueno, conocerse entre colegas, entre los mismos profesionales. Bueno, vamos a estar lanzando cursos en el área de turismo, la verdad, y sobre todo que tenemos confirmada la participación de aproximadamente dos instituciones públicas y algunas privadas que tienen instrumentos de apoyo a las MIPIMES del departamento, desde un Ministerio de Turismo, Ministerio de Industria, Antel, Brow, bueno, antes de venir acá estaba hablando con usted, etcétera, etcétera, el MIDE, la Dirección de Desarrollo, bueno, muchas instituciones que hoy tienen muchos programas y queremos acercar esa información también a las empresas. Claro, que sea, digamos, un evento público-privado, que tenga la presencia de los actores privados y también el Estado que esté allí apoyando, brindando ese impulso necesario. ¿Qué va a pasar al mediodía? A ver. No, primero que nada es que creo que el evento reúne muchas cosas en torno a la sensibilización también de promover el producto de Rocha. Después de la presentación de esta ruta de los sabores, nos pasamos, el evento se va a realizar en la agropecuaria de Rocha. Sí, eso es importante señalar el lugar. No hay media de la mañana, 21 de agosto, no es la semana que viene, porque yo dije la semana que viene, pero es 21 de agosto. Sí, y están, si se fijan en el portal de Turismo Rocha, está el link de inscripción de las empresas que se quieran unir. Ah, todavía hay tiempo de unirse, esto es importante. Tenés que inscribirte para poder ir. Claro, exacto. Bueno, ahí sucede todo eso en uno de los galpones de la agropecuaria, y en un momento corta, porque se termina ese espacio, y nos vamos al sector gastronómico, donde se va a estar demostrando, vamos a empezar por el rubro de la pesca, donde van a estar pescadores fileteando un pescado en vivo y un cocinero local haciendo ceviches. Entonces, ahí tratamos de que la gente vea que el producto de mar, porque va a haber un pescador de mar y un pescador de lagú. Nada, vean que con ese pescado de estación, ese pescado fresco, se pueden hacer varias cosas. Después nos vamos a la estación del arroz, donde va a estar Martín Lavecchia, junto a dos cocineros locales también, cocinando algo referido al arroz. No queremos decir mucho qué es, porque va a ser sorpresa. Después nos vamos al stand de las carnes, donde va a estar el INAC y Copayán, haciendo demostraciones de carne y de corderos, con la agropecuaria de Rocha. Y tenemos otra instancia con Adrián Orio, que es un cocinero que se enfoca en todo el producto uruguayo de recolección y demás, y apuesta a la sustentabilidad. Y ese también es una sorpresa, para que lo descubran allá. Y luego cerramos con lo dulce, que va a estar María José de Caseras de India Muerta, haciendo un arroz con leche, poniendo en valor el arroz que tiene Rocha también, conjunto con Butiá, así que va ahí un toque de fruto autóctono. Y unas peras al tanat de Rocha, con un mascarpone casero, y ahí como que enfocamos la pera de estación, los quesos de Rocha, el vino, y cierra con un producto que tiene como todo lo que pregona el programa de sabores también. Es revalorizar los sabores de Rocha en esta instancia, es importante, además de conectar, como ustedes decían. ¿Tiene algún costo para la gente que desee participar? ¿Algún costo de inscripción? No, no tiene costo de inscripción, la idea es que todos los que tengan una MIPIMES, una empresa relacionada al rubro, se inscriban y quedan anotados, y los esperamos a todos que vayan. Empresas vinculadas al rubro gastronómico. Exacto. Esto es importante señalarlo, vinculadas al rubro gastronómico. No es para cualquier empresa, sino las que estén vinculadas. Un hotel con desayuno. Exacto. Una tienda de alimentos que quiera incorporar los productos locales, alguien que tenga una roticería también, ¿por qué no? Que quiera incorporar ese producto local a su menú. Las estaciones de servicio que son una vidriera que tenemos muchas veces en los ejes de la ruta y puertas de entrada. Es verdad. Empezar a tener esa producción local en esos exhibidores. Bueno, buscamos, no, empezar como a... A conectar. A conectar y a marcar una presencia fuerte. Somos uno de los primeros departamentos que creamos una marca gastronómica. Y, bueno, lo que queremos es potenciarla y, bueno, hacerla crecer. ¿Verdad? Y no cierra ahí solo. Termina esta instancia. A ver. Y nos volvemos al galpón donde van a haber charlas, que creo que es también algo súper importante, donde va a estar María Elena Marfetán, hablando de ese pacto que ella tiene con el mar. El pacto oceánico, ¿no? Exacto. Y compartiendo con nosotros y con los demás gastrónomos y lo que queremos también es que ese que sí se puede, que sí se puede apostar a la pesca local, fresca y de estación, y esperemos que contagie. Y también va a estar Adrián Orio, dando una charla sobre su cocina también y la importancia de la estacionalidad y demás. Y va a estar Cuchara, que es una agencia creativa. Sí, antropóloga en el área gastronómica. Son un equipo muy creativo y, bueno, ellas tienen muchas charlas súper interesantes, pero esta vez vienen con una de experiencias gastronómicas y, bueno, todo lo que es también las tendencias, ¿no? Que está bueno también uno allornarse y, bueno... Modernizar, claro. Modernizarse, ver cómo consume el turista, qué le gusta, cómo se mueve. Las cosas van cambiando y nosotros también debemos acompañar a esos movimientos. Es cierto, es cierto. Me mandan por acá varios mensajes. Este dice, buen día. Éxitos a Vicky Betina. Un abrazo de Fabiana, que las está escuchando. Después me mandan otro mensaje y dice, buena suerte, Ulisitas, con buena vibra. Vicky, un abrazo fuerte de la madre de la cota, para que me ubique. Siempre se le recuerda con mucho cariño. Abrazo, dice la abuela Adriana, que siempre nos escribe. Muchas gracias, Adriana. Un beso grande. Así que, bueno, ya lo saben. Y también es importante los productores locales que de repente quieran sumarse, porque hablábamos también, a veces hablamos de negocios, pero también es un negocio, no sé, alguien que planta lechugas, alguien que planta tomates, alguien que tiene una huerta y que vive de eso y que vende su producto, también puede estar presente allí, ¿no? Sí, por supuesto. Los productores desde miel, quesos, conservas, frutos nativos, pesca, horticultura, bueno, van a heladerías, porque hay heladerías que les interesa vender helados a los restaurantes. Exacto, exacto. Bueno, no sé, Vicky, si me... Bueno, va a estar el arroz, las carnes, bueno, los vinos van a estar. Las cervezas. Las cervezas artesanales. Bueno, la kombucha también va a estar, que son productos más innovadores. Yo creo que cualquiera se tiene que produzca y que tenga la capacidad de comercialización, se inscriba, porque es una oportunidad para hacer un negocio con un restaurante y comprometerse entre los dos a que yo te compro a vos tu lechuga, vos te comprometés, capaz que en la época más fuerte, que es el verano, venderme todo el verano a mí la lechuga, y esos son los vínculos que creemos que se tienen que crear. Claro, es necesario porque es oferta y demanda, digamos. Exacto. El que tiene un producto, que lo quiere comercializar, o que ya lo está comercializando, y bueno, conectar con alguien del departamento de Rocha, o que le quede por cercanía mejor. O sea, hay un montón de cosas que... Creo que es un compromiso de las dos partes también. Entonces está bueno este encuentro para que se cree esa sinergia entre las dos partes, porque... Claro, es fundamental. ¿A dónde tienen que entrar para poder...? Sí, vamos a dejar un teléfono, sobre todo también para los productores que les interesa, y se preguntan, bueno, ¿cómo puedo participar? ¿Tengo que llevar algo? ¿Tengo que llevar el producto? ¿Llevo o no llevo? ¿Me dan un stand? ¿Cómo funciona? Que son sobre todo los que exponen, ¿no? Bueno, pueden comunicarse al 099-833-148. Desde ya, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de Sabores de Rocha, o sea que por el Instagram directo, también por las redes sociales de la Corporación Rochense de Turismo, es escribirnos también directo, y bueno, vamos a evacuar todas las dudas que se generen. Y después en el sector de noticias institucionales, de turismorrocha.u.uy, está toda la noticia del evento, ya el lunes vamos a estar subiendo la programación entera, está el link de inscripción, están las bases para postular, bueno, está toda la información. Bien, así que la gente que quiera contactarse por teléfono, porque hay gente que no maneja redes, que está por fuera de las redes, repetimos el teléfono una vez más, es importante. 099-833-148. Bien, y queda por acá el teléfono, así que cualquier consulta la pueden hacer a la radio, y con mucho gusto les vamos a brindar la información. Gracias por estos minutos con nosotros aquí, en La Nueva Mañana a las 12. No, gracias a ti, Johnny, muchas gracias por estar siempre. Gracias, hasta un próximo contacto. Gracias, Johnny, te vemos en la ronda. Claro que sí, nos vemos por ahí. Ronda gastronómica, ¿no? Y instancia importante para los negocios, así que bueno, no se lo pierdan. Gracias por acompañarnos. Pausa, ya volvemos, esta entrevista la pueden volver a escuchar en nuestro canal de YouTube. En minutos nada más. Presentó estos minutos Provisión Barrio Parque.